Huele a aire de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, y con piloto llevo el sol Y a mi no me hace falta estrella, que me lleva a su portar Como ayer estaba borraccio, fui tirando mi galefante Poi caminando por la vida, si pasa pero si frisa Procurando más el mio vecchio, con una sorrisa Si complejo mi temore, canso fruta de colore De llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Cuando tú no llores Y en mi lindri a mi me llaman Y en el mundillo calé Porque coge mi guitarra Se me van solo los pies Este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado, es el amor Voy caminando por la vida, si pasa pero si frisa Procurando más el mio vecchio, con una sorrisa Si complejo mi temore, canso fruta de colore Que llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Y en mi lindri a mi me llores Sin pausa pero sin frisa Procurando más el mio vecchio, con una sorrisa Si complejo mi temore, canso fruta de colore Y en mi lindri a mi me llores Y en mi lindri a mi me llores Y en mi lindri a mi me llores No llores No llores No llores ¡Suscríbete al canal!